El Hospital de la Mujer implementa una nueva modalidad para garantizar la atención de las prestaciones de servicio a su población usuaria, para así eliminar las largas filas. La modalidad que se va a implementar a partir del primero de febrero varía en relación a la que se atiende en el momento. La variación está en que se va a dividir atención por primera vez a las pacientes y atención por reconsultas. Las de la primera vez que van a asistir son atendidas a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana en obstetricia y 9 de la mañana a 10 de la mañana en el área de ginecología. En caso de tener una reconsulta no es necesario sacar fichas, solo asistir a la hora señalada por su médico tratante. La apertura para el fichaje correspondiente se inicia a las 7 y media de la mañana. Deberían venir solamente a partir de las 7 de la mañana para recoger su ficha. Las pacientes que vienen por primera vez al hospital. Las pacientes que vienen por reconsulta tienen un carnet de control. Y en ese carnet de control el médico tratante va a citarles a determinado día y a determinada hora luego de la consulta que se realiza. En ese horario van a tener la asignación por horas. 10 de la mañana, 10 y cuarto, 10 y 20, 10 y media y así sucesivamente 4 pacientes por hora. Lo que quiere decir que van a tener hasta 10, 12 pacientes de atención durante el día. La apertura en el horario de la tarde también está tanto para ginecología y tanto para obstetricia. Lo que quiere decir que el hospital de la mujer va a trabajar tanto en la mañana como en la tarde. La prestación de consulta externa para las mujeres del departamento. Bueno, la atención en la tarde es de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y si hay necesidad se prolonga hasta las 18. Es un mensaje del CEDES La Paz. Gestión Guaynamaico.